Hay un grupo en Miraflores La esquina musical se reúnen en el parque a cantar y a bailar Hay un grupo en Miraflores La esquina musical se reúnen en el parque a cantar y a bailar Los sábados tempranito llegan niños por doquier Voces, canciones, guitarras, presto todos a escuchar Los sábados tempranito llegan niños por doquier Voces, canciones, guitarras, presto todos a escuchar Vamos a Reducto y empieza la fiesta Una panderita, yo quiero un cajón Una marinera da brillo al ambiente Que vivan los niños y la tradición